Muchas cuentas tengo con mi señor Muchas cuentas tengo con mi señor Si pagar pudiera su grande amor Le daría todo mi señor ¿Qué le daré si no tengo que? Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo ofrecer en mi corazón Puedo ofrecerte Si lo acepta su Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Si David y tu siervo Que fue un gran rey Y que mi tesoro se guarde Sus labios dijo Todo es de Dios Y lo mismo Solo le ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Si no tampoco quieres Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Si lo acepta su Cristo amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Amén Amén Bueno, bueno Descansen un rato mariachi Descansen Yo sé que ya están quemándose en el sol Bueno, muy tal con carpa Porque ya viene el camino a la carpa también Pero bueno Yo sé que todo es un sombra y luz Pero También chaca Y yo sé que es un detalló también Pero la verdad ¿Verdad? 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 ¿Verdad?